Música Bueno, Coramoca vino y abrió una zanja, ¿verdad? Y metieron unos tubos, pero los tubos en vez de correr para allá, para abajo, coger para acá, que cuando llueve anda la pecal y ahí que no puede aguantar hasta se le ha entrado a la casa de por ahí, a mí no. Pero de ahí para allá, mira, eso no es cierto. Entonces dejaron unos hoyos allá, ¿verdad? Que eso le pertenece a Coramoca. Que por favor que vengan a que le pongan la pasta para los registros, porque cuando llueve todo se desborda con de nosotros, todo nos coge para la casa. Entonces ellos no hacen nada, ni no hacen esfuerzo de ninguno de venir a ver qué van a resolver con esta situación. Simplemente dejaron el trabajo a medio talle y ya se fueron. ¿Y todo quedó así? Para salir de aquí hay que ponerse fundas plásticas para poder llegar a la calle. Los zapatos se han dañado todos, se quedan enterrados, el que no se reconcune. Los motores también no pueden entrar, se trancan con el ojo. Cuando llueve, el agua coge, el agua con ese fecal y todas esas cosas. Y el ojo, no sé si tú le pasaste dinero, está por allá. Si no vienen a arreglarlo otra vez y las cosas y todo eso, les voy a quemar las gomas que las tengo guayas, como las quemé el otro lunes allí. Que están guayas las gomas para eso. O nos arreglan o se prende el cuello. Todas las noticias las puedes ver en concerteza.com Entra y actualízate.